Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien y te estés cuidando. Mi nombre es Mariana Fell, soy investigadora de CONICET y docente de las Facultades Actas. Participo también de las actividades de popularización de la ciencia. Como investigadora me dedico a trabajar estudiando los mecanismos de formación de memorias de largo plazo y tratando de entender cómo estos se alteran en contextos de enfermedades neurodegenerativas. Hoy les voy a contar que hay de cierto en la provocativa propuesta que nos plantea Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, una película considerada de las mejores de las últimas décadas que atrae a miles de fanáticos alrededor del mundo. La película fue estrenada en 2004 y ganadora del Oscar a Mejor Guión Original se basa en parte de los libros La hierba roja y el arranca corazones del francés Boris Vian. Su título está basado en un verso del poema de Alexander Pope, Eloisa a Abelardo, que dice Felices son aquellos que viven sin culpa. Ellos se olvidan del mundo y son olvidados por éste, el eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que sólo acepta sus sentencias y rechaza sus deseos. Dirigida por Michael Gundry, protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet, cuenta de manera no lineal la historia de cómo Joel y Clementine, una pareja que parece ser ideal, luego de terminar su relación, deciden contratar a una empresa que, mediante un proceso de tipo lavado de cerebro, ofrece borrar sus recuerdos. Pero, ¿qué son los recuerdos? ¿Y dónde se guardan? Los recuerdos o la memoria son la forma en que se almacenan las experiencias vividas en el tiempo. En la naturaleza y en la vida cotidiana, retener estas experiencias permite predecir ciertos eventos y cambiar la conducta en consecuencia, de manera de poder evitar los peligros o encontrar alimento, por ejemplo. Al comienzo de la película, Joel siente un impulso irrefrenable de dirigirse hacia Montauk. ¿Por qué? ¿Cuál sería el verdadero motivo de esa supuesta búsqueda? ¿A una nueva persona? Creo que no hay mucha probabilidad de que eso suceda, ya que soy incapaz de mantener contacto visual con una mujer que no conozco. Pensé que era buena idea ir a su trabajo, darle a primera hora su regalo de San Valentín, y no lo vas a creer. El chico estaba ahí, y ese chico es casi un niño. Ella estaba ahí y era como si nunca me hubiera visto. Disculpe. ¿Le puedo servir en algo? Sin embargo, no todo es lo que parece. Avanzando en la película, descubrimos que Clementine ha borrado a Joel de su mente, y luego él decide hacer lo mismo, y que ese comienzo de una historia de amor supuestamente fresca y casual es solo la muestra de que, como suele suceder en las películas, las historias de amor persisten. ¿Pero qué sabemos de la memoria? La memoria no es un sistema de grabación que recoge de manera fidedigna todo lo que nos ha sucedido en la vida, sino más bien una recreación de lo que hemos vivido, adaptado para servir de la mejor manera posible a nuestra supervivencia. De esta manera, algunos recuerdos prevalecen en nuestro cerebro, mientras que otros se desvanecen. Los sucesos pocos comunes, por ejemplo, suelen quedar mejor guardados, y lo mismo sucede con los asociados a emociones muy intensas. Cuando la maquinaria molecular del cerebro se pone en marcha tras uno de estos eventos, varias memorias pueden quedar codificadas en el mismo espacio. Estudios recientes, en un invertebrado marino cuyo sistema nervioso se compone de pocas y grandes neuronas, ha demostrado que sería posible borrar de manera selectiva distintas memorias almacenadas en la misma neurona. Sabemos también que las memorias, una vez consolidadas, pueden permanecer almacenadas durante días, meses, años e incluso toda la vida de un individuo. Pero ante la llegada de un recordatorio, estas son reactivadas y, dependiendo del recordatorio en cuestión, pueden ser desestabilizadas, volviendo a un estado activo e inestable. Si nada sucede, con el paso del tiempo puede volver a restabilizarse, almacenándose nuevamente mediante un proceso que se denomina reconsolidación. Sin embargo, en el momento en que las memorias se reactivan y son inestables, pueden ser interferidas y el recuerdo perderse. En la película, se muestra cómo Joel es sometido inicialmente a un mapeo de su cerebro. Estos estudios permiten saber qué áreas del sistema nervioso se activan cuando recordamos algo. Según el doctor que realiza el procedimiento, necesitan tener un mapa detallado de Clementine en el cerebro de Joel para luego borrar específicamente las conexiones que forman parte de esas memorias y no otras. Oye Patrick, ¿me puedes hacer un favor? Sí. ¿Podrías revisar el regulador de voltaje? Si bien al evocar las memorias pueden volver a ser frágiles y susceptibles de desaparecer, también se postula que este proceso permitiría el almacenamiento de nueva información relacionada con el recuerdo y en consecuencia el almacenamiento de memorias actualizadas, otorgando un valor al proceso de desestabilización, especialmente en contextos cambiantes en la naturaleza. Bueno, espero que te haya gustado y te esperamos el año que viene para seguir charlando de este y otros tantos temas relacionados con la biología. Cuídate.